¡Mierda! ¡Otra vez no! Escuchas a un hombre gritar. ¡Saki! ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¿Es este el padre de Senpai? ¿Sabes lo que los vecinos dicen de ti, verdad? ¡No estás avergonzada! ¡Eres la hija mayor de una familia que ha tenido esta tienda durante generaciones! ¿Es por el dinero? ¿Has conocido a algún chico ahí? Dime por qué tienes que trabajar ahí, de todos los sitios. No me lo puedo creer. Parecía que se lo pasaba bien el trabajo. Nunca me dijo que... Nunca me dijo nada de esto. ¿Me está diciendo que así es como Senpai veía las cosas? ¿Estas fotos? ¡Ey! ¿Es esto? Es la foto que nos tomamos el otro día con el resto de trabajadores a tiempo parcial en Juness. ¿Por qué está recortada así? Son restos de la foto que muestra a Saki con Isi sonriendo. Josuke está justo a su lado. Fíjate, casualidad. Nunca tuve la oportunidad de decirlo. ¿Es esa la voz de Senpai? Siempre quise decirle a Hana-chan... ¿Ah? ¿Yo? Que era un auténtico dolor en el culo. Ah, qué auténtica molestia. Solamente era buena con él porque era el hijo del manager. Eso es todo. Pero lo entiende mal y entonces se vuelve todo entusiasmado. Vaya un estúpido... ¿Un dolor en el culo? ¿A quién le importa a Juness de todas formas? ¿Por culpa de esa tienda nuestro negocio está arruinado, mis padres me odian, mis padres me odian y los vecinos hablan a mis espaldas? Ojalá todo desapareciera. Es mentira, no puede ser. Senpai no es así. Es tan triste, me siento tan mal, me siento tan mal. En realidad, soy yo el que piensa que es todo una molestia. ¿Ah? ¿Dos yoskes? ¿Quién eres tú? ¿No pensaría eso? Ah, sí, claro. ¿Cuánto tiempo vas a pasar engañándote a ti mismo? ¡Maldita el distrito de comercio! ¡Y a Juness también! ¡Estás enfermo de todo! ¡Especialmente viviendo en los esticos! Que le den al diseño comercial y a Juness también. Estás cansado de todo, especialmente vivir aquí en medio de la nada. ¿Qué estás diciendo? ¡Eso no es cierto! ¿Qué estás diciendo? ¡Eso no es cierto! Yo... Eh... Simplemente actúas como si fueras despreocupado y... Sí, despreocupado y feliz porque estás... Tienes miedo de estar solo. Cuantos más mejor, ¿verdad? Tienes que estar rodeado de gente para bloquear el dolor de la soledad. ¿Y qué es esto de ver este mundo por el bien de Saki Senpai? ¡Ja! Sé el auténtico motivo por el que has venido a echar un vistazo. ¡Para! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué tan pánico? Pensaba que estaba soltando tonterías. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué tanto pánico? Pensaba que solamente estaba soltando tonterías. ¡O tal vez sé exactamente lo que estás pensando! ¿Por qué es eso? Porque... ¡Yo soy tú! ¿Y por qué sería eso? Porque... Yo soy tú, padre, efectivamente. Solo has venido aquí porque sonaba como... Como que iba a ser divertido. ¿Qué más hay que hacer en este sitio apartado de la mano de Dios? Un mundo dentro de la televisión. Ahora, eso es emocionante. No tenías ninguna otra razón por venir aquí, ¿no? Un mundo dentro de la televisión. Eso sí que es excitante. No tenías ningún otro motivo para venir aquí, ¿verdad? No es cierto. ¡Para! ¡Para! No es cierto. ¡Para! ¡Para! Solo intentabas actuar como si fueras alguien importante. ¡Hey! Si todo iba bien... ¡Tal vez podrías incluso ser un héroe! Y esa senpai que tanto te gustaba su muerte era la excusa perfecta. ¡Eso no es cierto! ¿Qué eres? ¿Quién eres? Ya te lo he dicho. Soy tú. Tu sombra. No hay nada que no sepa sobre ti. ¡Que le den a eso! ¡No te conozco! ¡Tú no puedes ser mí, hijo de puta! ¡Sí, hijo de puta! ¡Es cierto! ¡Dilo otra vez! ¡Tú no eres yo, no eres nada como yo! Sí, es cierto Ya no soy tú nunca más Ahora soy mi propio yo Transformación Transformación en rana Yo soy una sombra, el yo auténtico Aplastaré todo lo que me aburra Empezando contigo Ah, vaya, me ha hecho un ataque La sombra de su que está Riéndose Malignamente ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir a esto? Esta es mucho más fuerte que la de la última vez Ten cuidado Cuando te sientas Amenazado, simplemente defiéndete Durante las batallas puedes escoger defenderte En lugar de atacar al enemigo En lugar de esperar y ya está Selecciona guardia Bla, 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 bla Básicamente cuando te estás defendiendo No te pueden hacer ataques críticos Es lo único que Inter va a saber sobre esto Aunque no sé por qué siempre intento analizar a la gente de antemano Te afecta, tío Te afecta definitivamente, tío Punto débil Maravilloso Ataque normalito Creo que si le hago dos cíos a lo mejor lo puedo dejar empanado No Ahora para... Ah, se está... Ataque normalito Si el enemigo se cubre Que creo que no hay absolutamente ningún enemigo Que se cubra solamente este jefe A lo mejor algún otro jefe por ahí No le puedes hacer golpe de punto débil Ah, eso es todo Aburrido Eso es malo Cuando se cubre me tengo que cubrir también, creo Tiene sentido Pero bueno Otro cío ¿Puedo saber la vida que le falta? Ah, sí Media vida Ataque normalito Para no gastar mucho jefe Uh, carga de fuerza Eso es malo para mí Guardia Que se ha quitado un huevo Tengo poca vida ¿Tengo día? No tengo día ¿Qué hace Rakakuha? Aumenta la defensa Podría haberlo hecho antes Igual sí otra vez Puedo aguantar un golpe más Pero tendría que tomarme una medicina Y me da vergüenza Tener que tomarme medicinas Para empezar Guardia Por si acaso No era evidente Por si acaso Tenías que descubrir tú mismo Te lo dice Teddy Guardia Te dice Va a atacar Defiéndete Estás empezando a ser un auténtico Dolor Eh Está bien Te voy a atacar con todo lo que tengo Me he cubierto Me quita seis de mierda Pero de todas formas Sería bueno curarse Tendría que gastar un objeto De verdad No quiero gastar objetos Es delito Au Si me hubiera cubierto la primera vez A lo mejor no me hubiera hecho falta Me voy a guardar los STs Padre golf Sí, 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 sí Vaya una molestia Vaya un gran culo Sal de mi camino Mismo ataque de la otra vez Ojo, cuidado Ah, claro El ataque que me hace es de viento Soy de vera al viento Mi persona por lo menos lo es Menos mal Estupendo Buen trabajo, equipo Tres mil yenes y cien de experiencia Necesitaré todos esos yenes Sientes la energía que fluye por tu cuerpo Otro nivel gratis Porque empieza el juego y ya está Ahora es capaz de ser personas de nivel 3 Y algo dentro tuyo ha cambiado Y Zanaki sube a nivel 2 Maravilloso Y tiene fuerza 5 y... Tureza 3, por Dios Qué triste He tenido que usar un objeto Eso es muy malo No tenía que haber usado ninguno A lo mejor podía haber aguantado sin usarlos Yo, yo Yosuke, ¿estás bien? Sí, ¿qué ha pasado? Tú no eres yo Esa cosa salió de ti, Yosuke Tienes que admitirlo Volverá a rebelarse Yosuke parece... Dubitativo Parece que no quiere aceptarlo Todavía eres tú mismo Tienes que ser bravo Tienes que ser valiente O todo el mundo es igual por dentro Todo el mundo piensa que todo es un rollo Todavía eres tú mismo Tienes que ser valiente O todo el mundo es igual por dentro Tienes los ojos amarillos por dentro Todo el mundo Sé valiente, Copón Valiente Mierda Mierda, duele enfrentarse a sí mismo Sabía que no estabas Mintiendo, pero Estaba tan avergonzado Que no quería admitirlo Tú eres yo Y yo soy tú Y yo soy tú Y cuando te acercas Todo esto es yo Tú eres yo Y yo soy tú Cuando lo... Simplificas todo Es... Todo esto soy yo La fuerza De... El coraje Del corazón Requerido Para enfrentarse a uno mismo Se ha hecho manifiesto Turururu Yosuke se ha enfrentado A su otro yo Ha obtenido la fachada Necesaria para Superar las dificultades De la vida La persona Jiraya Que por eso era una rana Esta es mi persona Es literalmente una rana ninja Es que es lo que es Cuando... Oí... Cuando oímos la voz de Senpai Pero así es como se consiguen Las personas aquí Hay que superar Tu lado oscuro Y entonces consigues la persona Y ya explicarán Por qué más adelante Cuando oí la voz de Senpai Me pregunto si es algo que Senpai Estaba guardándose Muy dentro suyo Era un auténtico grano en el culo La forma de enterarse Tío Esto es tan vergonzoso Si no hubiese estado aquí No sé qué hubiera ocurrido Gracias anime Pero Jiraya creo que es algún personaje mitológico Es alguna leyenda O algún cuento Algo así Conocido en Japón Me parece ¿No? Creo No estoy 100% seguro Pero si vamos Casi todas las personas de aquí Van a ser cosas de Japón Vamos No como el otro Que eran de otra cosa Si no hubiera estado aquí No sé qué hubiera pasado Gracias a mi me salvo Las personas del protagonista Que todavía no se sabe Pero vamos a poder funcionar Personas como siempre Y van a ser las mismas de siempre Hey Teddy ¿Podría Senpai haber sido atacada Por su otro yo aquí? ¿Como me ha pasado a mi? Creo que sí Aunque no te ha atacado a ti Me ataca a mi Las sombras aquí Se originan de los humanos Vale Lo voy a explicar entonces Más o menos ya Alguna vez en la niebla Se levanta Entonces Todas Se Revolucionan Y ya has visto Lo que pasa después Una Sombra Con una voluntad Muy fuerte Atrae las otras Hacia ella Y entonces Una gran masa de sombras Esa gran masa de sombras Mata al portador Así que por eso Muere la gente Cuando Hay niebla En nuestro mundo Yosuke está muy cansado Este mundo No está hecho para los humanos No es confortable Para vosotros Estar aquí No oigo más voces Creo que hemos terminado En este sitio Vamos a volver Hey Teddy Has dicho que este sitio Es la realidad Para la gente Que entra La verdad Sigo sin saber Que significa eso Así que el distrito comercial Y esa sala Rara que vimos antes Existen porque La gente Que murió Entró en este mundo Y entonces Se volvió Su realidad Vale Eso ya tiene más sentido Creo que lo que intento Preguntar es ¿Esos sitios Se formaron Por la gente Que entró en este mundo? No lo sé Nunca había ocurrido Antes Pero probablemente Ahí es donde estaban Cuando las sombras Les atacaron Fue igual Para ellos Este mundo Les mató Sus sombras Creo que eso ha quedado Claro antes Puntos suspensivos Así que fue igual Para ellos Este mundo Les mató O puntos suspensivos Les mató El mundo La culpa es de la sociedad Efectivamente La niebla Se levanta aquí A veces Las sombras Se vuelven muy violentas Entonces Siempre me entra Tanto miedo Que me tengo que esconder Cuando eso ocurre Sentía a la gente Aquí Dos veces antes Pero Ambas Desaparecieron Después de que Se levantara la niebla Así que Pongamos las cosas claras Senpai Y esa Yamano Las tiraron aquí Y como no podían salir Deambularon por ahí Después de un rato Después de un rato Sí Esa La sombra Les salió De dentro suyo Se despejó la niebla Y Se rebelaron Y entonces Acabaron matándolas ¿Eso Tiene sentido? Así que si me hubiera quedado aquí Hasta que se hubiera Disipado la niebla Me hubiera estado Muchos más problemas Sí estoy muy seguro Aunque la sombra Te acaba atacando Pero bueno Pero Tuviste suerte Sensei y yo Estábamos aquí contigo Tú no has hecho una oso Ha sido el palo de golf El palo de golf Es la clave Maitasea Senpai y esa entrevistadora Estaban aquí Ellas solas Nadie pudo salvarlas Yosuke Desaparecieron cuando Se levantó la niebla Pero estaban aquí seguras Hasta entonces Ninguna sombra Les atacó Nos atacaron A nosotros Sin embargo Tal vez Están Vigilando Este sitio No Tal vez Nos estén vigilando De cerca Este sitio Puede que Vea a la gente Que quiere investigar Como enemigos Será peligroso Pero puede que Seamos capaces De luchar Con ellos Contra ellos Podremos salvar A la gente Me está diciendo Que si alguien más Lo tiran aquí Podemos salvarles Antes de que se aparezcan Igual que Como habéis salvado A mí Ese parece Parece que es así Tenemos que encontrar Al culpable O no lo sabremos Hasta que lo intentemos Así que vamos a tirar A gente de forma aleatoria A la televisión Eso tiene buena pinta Como plan Parece que ese es el caso Tenemos que encontrar Al culpable O no lo sabremos Hasta que lo intentemos Hay que encontrar Al culpable De todas formas Tenemos que intentar Atrapar Al que está Tirando a la gente Aquí Y hacer que se detenga Eso es lo que Quería decir yo Si por fin Empiezo a comprender Que es lo que ocurre Aquí Que está pasando Puedo preguntar Algo también Si las sombras Nacen de humanos ¿De qué nació Teddy? ¿O de dónde viene Teddy? Si tú no sabes De dónde vienes ¿Cómo podríamos Saberlo nosotros? Sé algunas cosas Mayormente sobre este mundo Pero no sé nada Sobre mí mismo Para ser honesto Nunca Se me había Nunca había pensado Sobre ello hasta ahora ¿En serio? No me extraña Que no pudiéramos Conseguir una respuesta Directa De ti ¿Vosotros Volveréis aquí? Por supuesto Hicimos una promesa O no tenemos elección Salvo que no tiren A más gente Aquí dentro Entonces no hace falta Volver Pero Por supuesto Hicimos una promesa O no tenemos elección Pero déjanos salir Copón Hicimos una promesa Volveremos a empujarte Alguna otra vez ¿Mantendrás tu promesa? Bueno Tú eres el que Nos ha dicho Que no nos dejaría salir Hasta que lo hagamos Ah Es cierto Vale Os dejaré salir Pero hay una cosa Os estaré esperando aquí Tenéis que venir desde el mismo sitio Todas las veces Para que podamos encontrarnos Desde el mismo sitio La televisión En Junés Lo cual va a ser Altamente inconveniente Porque es un sitio público Pero vale Desde el mismo sitio O la televisión en Junés Que es lo mismo Pero aparentemente La idea que están Queriendo dar a entender Es que si no entras Desde el mismo sitio Puedes acabar en otro lado Y acabar en otro lado Es malo Y no Para no meterte en televisiones De forma aleatoria Así a lo loco Tener que ir Al mismo sitio siempre Porque si no Sabes dónde terminas Desde el mismo sitio Podrías venir desde otro sitio Pero entonces No acabaríais aquí Podrías entrar desde otro sitio Podrías aparecer en otro sitio Donde no podría acceder a vosotros Y entonces estaríais Condenados ¿Lo entendéis? Sí, bastante Vale, ¿nos puedes mostrar la salida? Entendido Una Recibido Una salida Ahora mismo A lo mejor si pegamos Dos pisotones Podemos hacer que aparezcan Las televisiones Nosotros mismos Bien, primero tenemos que asegurarnos Que no hay ningún empleado Dambuleando por ahí Vale, vamos, vamos, vamos Ey, deja de apretar Estúpido Para afuera Habéis vuelto Chie, ¿qué hay con esa cara? ¿Por qué esa cara? La Coraje de Vosotros ¿Sois un tan estúpidos? No lo puedo creer Apestáis La cuerda se cortó No tenía ni idea De lo que hacer Estaba tan preocupada Estaba congelada De miedo Madrita sea Os odio a los dos Creo que eso puede que Más o menos Haya podido ser culpa nuestra Tal vez fuimos demasiado lejos Disculpémonos Con ella mañana Estoy agotado Voy a ir a casa Y a Darme una ducha por un rato Y dormir Creo que voy a dormir bien esta noche Tu novia sigue muerta Solo por si te acordabas Bueno, nos vemos por la mañana Hemos preocupado a la otra Pero Que le den ¿Qué pasa si te acordabas? ¿Qué pasa si te acordabas? ¿Qué pasa si te acordabas? Gracias.